Música Te voy a enseñar a realizar un maquillaje en tonos morados para fiesta Música Vamos a empezar hidratándonos nuestra cara Y con nuestra crema de preferencia Y ahora vamos a empezar a maquillarnos el ojo Vamos a utilizar el primer para el ojo Música Vamos a difuminar con una brochita Música Y con la misma brochita vamos a tomar un poco de polvo translúcido para sellarla Música Vamos a utilizar una gama de sombras en tonos morados Y vamos a tomar este que es el más clarito Para ponerlo como sombra de transición Música 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 Hacemos lo mismo en el otro ojo Esta vez si el color lo vamos a meter todo Hasta casi llegar a la grima Música Con otra brochita para difuminar Puntita así redondita Vamos a tomar un tono un poco más oscuro Yo voy a utilizar este Y lo vamos a aplicar en la cuenca del ojo Música Cuando estemos trabajando con tonos morados Es importante difuminarlos muy bien Y acoplar uno a otro Para que luego no parezca que traemos el ojo con un golpe Música 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 Aquí se ve la diferencia Este si está bien Y este lo subí un poquito más Con la sombra anterior Que utilizamos la clarita Volvemos a tomar Y le damos una pasada Hasta Igualar Tratar de igualar Música Que llevamos Y volverlo a hacer No, si se puede reparar Vamos a tomar un poquito del Del primer que utilizamos Y lo vamos a colocar en el primer Música 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 Con una brochita plana Vamos a tomar Un color Más oscuro Y lo vamos a aplicar Este tono va a servir de base Para el glitter Que vamos a utilizar Música 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 Yo voy a utilizar Este Es un delineador con glitter Pero tiene Otro tono Nada más que no Voy a utilizarlo como pegamento Para el color que voy a utilizar Este lo vamos a aplicar Igual que el primer Música 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 Para sobre esto Aplicarnos el glitter Que vamos a utilizar Este tono Música 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 Ahora vamos a esperar A que se seque Música 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 Ya que está seco Vamos a empezarle a dar Un poquito de profundidad Con una brochita Para difuminar Ahora vamos a darle Profundidad con el tono Que usamos de base Para el glitter Este morado oscuro Tomamos un poco Con la brocha Para difuminar Y vamos a empezar Música De la esquina Del ojo Hacia adentro Música 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 Todo lo que se ha caído Ahorita lo corrigimos Música Con la brochita Que utilizamos Al principio Para el tono Clarito Vamos a volver A tomar Ese mismo tono Este Tomamos un poco Y nos lo ponemos En el arco De la ceja Ya perdiéndolo Con el tono Más oscuro Que pusimos Ahorita Música Música Ahora voy a enchinar Las pestañas Como que ya Música 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 ahora vamos con el derecho para mí es más fácil ponérmelas así sin pincitas sin nada yo solita con mis dedos pero en otros videos igual les muestro cómo se utilizan los pincitas listo, ya quedaron la mayoría de las pestañas postizas que utilizamos de tira las podemos volver a utilizar dependiendo del mantenimiento el cuidado mejor dicho el cuidado que les demos tenemos siempre que pegar nuestra pestaña natural unirla a la de tira entonces lo ideal es no utilizar rímer yo voy a utilizar este gel para que mi pestaña postiza no se contamine con el rímer y al momento de quitarla sea más fácil utilizarla reutilizarla pero es el mismo procedimiento como si estuviéramos maquillando todos ocultando con un rímer normal tenemos la pestaña natural con la roca todo esto hay que limpiarlo vamos a continuar para ya terminar el ojo poniéndonos el delineador líquido ahora con una toallita húmeda para desmaquillar vamos a limpiar todo lo que me cayó con una brochita plana vamos a tomar un poco de sombra morada oscura y nos la vamos a poner por la línea inferior de los pestañas solamente hasta la mitad con la misma brochita vamos a tomar de la sombra morada oscura que se utilizamos y vamos a hacer un rímer vamos a ponerla por arriba de la otra vamos a ponerlo así con rímer vamos a maquillar las pestañas vamos a utilizar una sombra macarada para dar luz voy a utilizar este tono de aquí del medio con una brochita suelta tomamos un poco de producto y nos la vamos a colocar cerca de ella ahora vamos con la base de maquillar voy a aplicar un poco de corriente corriente y ahora sí la base me lo tomo de nuestra vamos a ir con una brochita y ahora vamos a seguir con nuestro polio vamos a colocar los ruedas ah, yo utilicé un tono como lo necesito podemos utilizar que más nos acomode el que nos guste voy a tomar también un poco de iluminador solamente poco porque como ya traemos mucho brillo en el ojo no es necesario tanto bling bling vamos a maquillar la ceja para hacer este maquillaje no necesariamente tienen que seguir los pasos como yo los hago si están impuestas a maquillar primero su ceja adelante háganlo yo siempre la dejo al último porque como yo la tengo sombreada con tatuaje nada más tengo que como que darle una pasadita para remarcarlo y para finalizar vamos a utilizar un labial voy a utilizar un tono morado si ya se les hace algo como muy muy cargado de morado que puede pasar podemos sobre ese mismo suavizar un poco con un tono pero para mi gusto terminamos con un tono